El presidente municipal Luis Bank Serrato rindió su tercer informe de labores, donde resaltó que una de sus prioridades de gobierno ha sido la seguridad en la capital poblana, por lo que advirtió que a los policías que no se apeguen a los principios de corporación se les dejará caer todo el peso de la ley. El Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana de Bosques de San Sebastián fue testigo del acto oficial, donde se dieron cita a funcionarios de primer nivel, figuras políticas y empresariales para conocer el estado que guarda la administración municipal. Finalmente, Bank Serrato puso especial énfasis en la coordinación de esfuerzos e impulsar estrategias con alto sentido social.